Un asesinato que indigna a Kenia. La maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei murió el jueves, cuatro días después de que su compañero sentimental la rociera con gasolina y le prendiera fuego. La atleta de 33 años había participado en los Juegos Olímpicos de París. Tenía un porcentaje grave de quemaduras, lo que desgraciadamente le provocó un fallo multiorgánico que en última instancia la llevó a fallecer esta mañana a las cinco y media. La maratonista vivía con su hermana y sus dos hijas en una casa que había construido en un pequeño pueblo en el que entrenaba cerca de la frontera con Uganda. Un informe policial consultado por la AFP reporta que el sospecho se irrumpió el domingo en la propiedad, mientras Cheptegei estaba en la iglesia con las niñas de nueve y once años. Según el diario The Standard, cuando regresaron el sospechoso la roció con gasolina y le prendió fuego frente a las hijas.